Hola, espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo video con más amigos virtuales. El día de hoy hablaremos acerca de las obras de misericordia. Pongan mucha atención que al final habrá preguntas para reflexionar. ¡Comencemos! Hola amigos, estos días me he encontrado muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¡Excelente! ¡Gracias a Dios! Hagan de cuenta que el día de ayer, bajando de Melmixi, había una señora con sus hijos pidiendo dinero. ¿Y qué pasó? Pues unos pasaban y la ignoraban. Otros venían cosas así como de... ¡Ya a trabajar! ¡No invites, qué grosero! ¿Y tú qué hiciste? Pues iba con mi abuelita. Ella le dio dinero y le dijo, Dios te bendiga. A lo cual le pregunté, ¿cómo por qué le diste dinero? ¿Por qué se lo dio? ¿Quién te contestó? ¡Dinos! Ok, ok, esperen. Ella me contestó que es por una obra de misericordia. Pero o sea, ¿se lo sabía qué era eso? Ni idea. ¿Alguno de ustedes sabe? No, ya no sé. Lo he escuchado, pero no recuerdo. Las obras de misericordia son acciones. Son actos de amor que nos ayudan a satisfacer las necesidades del prójimo. Asimismo, es una oportunidad para que los católicos demos testimonio de Cristo. ¿Se podrá decir que entonces es mostrar amor y compasión a quien experimenta el sufrimiento? Entonces, ¿lo que tú viviste fue hacerle bien a quien no nos puede dar algo a cambio? Ser misericordiosos es tener un gran corazón para amar. Entonces, Jesús nos pide ser misericordiosos como Él. Así es. Jesús es nuestro gran ejemplo de misericordia. Escuchémoslo en la palabra de Dios. Nuestra lectura de este momento es del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Jesús estaba viendo a los ricos, echar dinero en los cofres de las ofrendas. Y vio también a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre. Entonces, dijo, de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que los sobra. Por ella, en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Parabra de Dios. Te agradecemos, Señor. Esta lectura nos hace reflexionar sobre no dar lo que te sobra, sino dar todo lo que tienes. Esto quiere decir que no es dar todo tu dinero hacia los demás, sino darlo de corazón sin pensar en recibir nada a cambio. Las obras de misericordia son acciones caritativas, mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Para saber cuáles son las obras de misericordia corporales y espirituales, realizaremos una actividad de actuación. ¿Ustedes pueden hacerlo con sus amigos o familia? ¿Qué opino que es alguien que le está dando dinero a un necesitado? No, no se veía así. Yo digo que es de un papá que le está dando de cenar a su hijo. Si es eso, ¿no? Tarde de comer al necesitado al que no tiene. Tarde de comer al hambriento. Si, si es eso, ¿no? Yo digo que representa a alguien que le está dando casa. ¿Alguien? En el necesitado. Dale R Tal vez si ustedes lo opinan Hogar, darle hogar a alguien Pues sería ¿Un borracho? No, ¿cómo va a ser un borracho? Alguien que le está dando agua A otro Bueno, en ese acto Yo siento que Está dando cobijas O una azadera Para que se sienta frío Hace mucho frío el saldo Son en total 14 obras de misericordia 7 corporales y 7 espirituales Pero en este video solo les mostramos 4 Nada curioso amigos virtuales Las obras de misericordia harán que lleguemos al cielo Es importante que nosotros no vayamos Y busquemos a las personas Si no Dios nos las pondrá en nuestro camino Día a día Para cumplir estas grandiosas obras de misericordia Esperamos que les haya gustado este video Y les sirva para que poner en práctica Las obras de misericordia No olviden darle like Y compartirlo con sus amigos y conocidos Sigan cuidándose y tomando las medidas sanitarias contra el COVID Nos vemos pronto y que Dios te bendiga Encontré un amor Que comienza y nunca termina Más color La canción Que me llena de melodía 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 ¡Gracias!